Y escuchen esto, el gobierno nacional desmintió algunas publicaciones en medios de comunicación sobre un supuesto proyecto de ley definido en el Congreso de la República relacionado con la reforma de protección a la vejez. Desde el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación se aclaró que si bien se adelanta la presentación de una reforma de protección a la vejez, esta no pretende acabar con colpensiones ni aumentar la base de cotización. El gobierno reiteró que la nueva reforma pensional no afectará los derechos adquiridos, no aumentará la edad de pensión y hará más equitativo el sistema para los más vulnerables. Llevamos desde el año pasado en un proceso de mesas de trabajo analizando todas las propuestas de sindicatos, de universidades, de académicos, de sector privado, de una cantidad de actores que han tenido más de 400 propuestas. Pero el gobierno nacional aún no tiene una propuesta. Estamos trabajando... ...